Este... Mirá, yo vi en la aventura de este lado ahora comiendo nieve. ¿Me dicen? Sí, ahora sí. Tenía cero, ¿no? Y vos sabés que este... El Unimó entró 4 metros nomás, afuera de la lucha, así, para meterlo, bajar la vena a los animales. Y a nosotros le dicen, si esto es que va a tener miedo, sacaos. Pasando de acá, ahorita. Ahí, ahí, ahí. ¡Pum! Sí, ahí, 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 ahí. Nosotros, viste, la miramos, joder, no va. ¿Quién? No lo sé. No hay miedo. Pasa el agua, la ropa. No hay miedo. No pasa el agua con gel. Espera, ahí necesitas... La ropa térmica no sé si te pasa el agua, ¿el agua no? ¿Qué? No, la nieve. No, que a pasar te pasa, mira. y 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